Soy Betty, soy Paola, les tenemos una interesante entrevista con una actriz porno mexicana, que nos platicó de todo. ¿Qué te parece Pau si vamos a verla? ¿Cómo va? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? El día de hoy nos encontramos con Marian Franco, una actriz porno mexicana. Marian Franco se sube a la Revolución de México tras grabar escenas XXX, ahora será la protagonista de una nueva serie para entretenimientos de adultos. Marian, platícanos un poco de la miniserie que vas a tener en donde tu primera escena van a ser escenas lésbicas. Así es, sí, la primera escena es lésbica, toda la serie va a ser con actores extranjeros, entonces va a ser muy interesante porque aparte va a ser producida totalmente en México, en Guadalajara más que nada. ¿Cómo fue que te metiste a este medio, al medio del porno? Realmente fue por curiosidad, yo veía porno desde que tenía, no sé, 13, 14 años y bueno, yo decía, ya no quiero ver a la persona que está ahí, yo quiero sentir qué es estar del otro lado. Entonces, hasta mucho tiempo después, hace un año exactamente, me decidí a entrar a la página oficial de Sexmex, donde tienen un apartado que es para casting, mandé mi solicitud literal con todas mis fotos y lo hice más que nada por curiosidad y así de, ay, no me van a llamar. Y ya después, pues me llamaron. ¿Placer? ¿Placer? Sí, fue por placer. Marian, ¿qué te dijo tu familia al enterarse a lo que te dedicas? Bueno, pues como todo, mi familia es un tanto religiosa, entonces sí dieron como el grito en el cielo, decían, no, cama, cama, puedes hacer esto. Pero bueno, también entienden, siempre he sido una persona muy independiente, entonces ahí también te das cuenta de la familia que no está de acuerdo, pero te apoya, ¿no? Te apoyan y en todo momento mi familia cercana me ha apoyado, hay muchos que sí se fueron, hay muchos que sí se enojaron, que me dejaron de hablar, pero las personas que son más cercanas a mí están ahí y apoyándome al 100%. Sabemos que en algún tiempo de tu carrera usaste Santifaz, ¿cuál fue el motivo? El motivo fue porque, te digo, yo entré no para quedarme, solo iba a probar qué se sentía, entonces decidí, bueno, el productor, Fernando Deira, me ofreció grabar con Santifaz para que no me reconocieran, según. Y pues bueno, de alguna manera también eso me hizo sentirme más segura en cuanto a la filmación y todo esto. Y supuestamente yo iba a grabar solo esa escena y me iba a ir, pero bueno, por la aceptación que hubo del público, el productor decidió ofrecerme y quedarme. María, ¿qué pasó por tu mente cuando hiciste tu primera escena porno? Ay, pasaron muchísimas cosas por mi mente, en primera pues tenía miedo, tenía nervios, tenía todo, ¿no? Y ver ahí como que a todo el equipo de producción y todo esto, sí era como complicado, pero también hay algo muy padre dentro de Sex Mex, que todo el mundo te da la confianza, o sea, no es así que tú te vas a encontrar con gente que es toda morbosa y así, no, o sea, realmente son muy profesionales, lo toman como un trabajo realmente y te hacen sentir pues cómoda. La primera vez que hiciste tu primera película porno con toda la gente, los productores y toda la gente que ayudaba a producirla, ¿realmente tuviste un orgasmo? Te puedo decir que sí, fue una escena muy complicada, porque aparte el actor no tenía una erección, entonces fue muy complicado ahí ver todo eso y yo no entendía por qué no pasaba y así, pero al final sí se logró hacer la escena como debía, el productor te insiste mucho en que lo disfrutes, o sea, que no sea fingido, porque al final la gente es lo que quiere ver, ¿no? Que realmente nosotras disfrutemos y sí, o sea, al final sí se logró. ¿El tamaño importa? Sí, dentro del porno sí importa, para mí siento que pues es una que te acomode, ¿verdad? Ni tan grande, ni tan chiquita, una medianita a mí me acomoda bien. ¿Una negra es la que nos quieras contar? Pues, ¿qué te contaré? Ay, tengo varias. Bueno, pues una vez en un show, en mi primer show que hice en un club swinger, pues yo estaba muy inocente porque yo antes de esto no me dedicaba a nada, más que a maquillar y no tenía nada que ver con esto, me ofrecieron pagarme por mi vestuario que estaba todo sudado, así como me iba yo bajando de la pista y la mujer se acercó muy linda a decirme, oye, Marían, queremos mi esposo y yo, por favor, tu vestuario, es que nos encanta y mi esposo quiere que me lo ponga y yo, no, por favor, no, está todo sudado, te digo si quieres donde la compré, no, no, te doy lo que tú quieras por el vestuario y yo así toda penada e inocente, no, no, no puedo, no. Creo que eso fue muy chistoso porque ya ahora ya hasta les vendo tangas y todo lo que quieran. Una pregunta más, sabemos que aparte de este medio en el que te mueves, estás estudiando, ¿cómo va tu licenciatura? Muy bien, la estudio en línea porque no tengo mucho tiempo de ir a la escuela, aparte soy madre y todo esto, entonces mis actividades no me permiten ir a una escuela, pero estudio ciencias políticas, estoy en el cuarto cuatrimestre, entonces pues echándole ganas con todo. Sabemos que pues la belleza, el cuerpo durante el tiempo pues se acaba, entonces esa es tu segunda opción, seguir estudiando para profesionalizarte académicamente y trabajar de lo que estás estudiando. Sí, yo espero que en algún momento encuentre una oportunidad para empezar a ejercer lo que tanto me gusta que son las ciencias políticas. ¿Y no crees que en el medio que te mueves ahorita te pueda afectar más adelante? No, yo creo que no, yo creo que más que nada es una puerta porque, bueno, tengo bastantes seguidores, se genera mucha polémica que sabemos que es muy importante dentro de la política, entonces yo creo que más que nada esto es un, puede ser como un brinco A. Hace rato mencionaste que tienes un canal de YouTube, ¿cuántos seguidores tienes ahorita? Bueno, ahorita estamos alrededor de 5 mil seguidores porque lo acabo de abrir hace menos de un mes y apenas estoy empezando a subir el contenido, le hice una entrevista al señor Alfonso Sayas, que está muy entretenida, los invito a que la vean. Entonces, pues sí, he estado como apenas trabajando en el contenido de YouTube. Bueno, pues, si nos gustas dar tus redes sociales para poder seguirte. Claro que sí, me encuentran en Instagram como marianfranco-oficial, en Twitter me encuentran como marianfranco-xx, y en Facebook me encuentran como oficial marianfranco. Síganme en mi canal de YouTube que es marianfranco, está muy entretenido, les va a encantar todo el contenido. Bueno, pues, gracias por la entrevista, amigos de Cancún Channel, ella es Marian Franco, una mujer que dejó el mundo del maquillaje y los faciales para ser una porno estar en este México lleno de tabús. ¡Gracias!